El pacto entre PSOE y Ciudadanos podría cerrarse en cuestión de días, aunque todavía está en el aire si se traducirá en un sí a Pedro Sánchez o en la abstención en su investidura. En la reunión que sus delegaciones celebraron en la tarde de este miércoles en el Congreso, se pusieron sobre la mesa los avances conseguidos hasta ahora. Hay acuerdo en medidas de lucha contra la corrupción y en políticas sociales, no así en impuestos, mercado laboral y política educativa. Con todo, el socialista Antonio Hernando mantiene que el pacto es posible. No les ocultamos que hay algunas diferencias, pero lo que hemos constatado después de muchos días de trabajo con el equipo de Ciudadanos es que ninguna de esas diferencias es insuperable. Los socialistas esperan además convencer a Ciudadanos para que voten sí a Pedro Sánchez, algo que hoy ni contemplan, según José Manuel Villegas. La postura del partido respecto a la votación es que nosotros votaremos en contra o nos abstendremos y eso no se ha modificado a día de hoy. Las comisiones seguirán negociando con un horizonte claro, el de la semana que viene. En el PSOE barajan el lunes o el martes para anunciar un pacto definitivo.